Y seguimos aquí con más en Curiosidades, ahora tenemos a Fernando Escalante de Schneider Electric para conversar sobre las ciudades inteligentes y que su motor es la energía limpia. Fernando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, un gusto Sofía, también para nosotros estar por acá. Cuando hablamos de ciudades inteligentes y energía como motor de desarrollo, hay que hablar primero tal vez del antecedente de una de las tendencias grandes que es la urbanización. Es decir, para dentro de 40 años va a haber 2.500 personas más, millones, viviendo en ciudades. ¿Esto qué significa? Que todo lo que hemos construido de ciudades en la humanidad se va a construir en próximos 40 años. Entonces, las ciudades se enfrentan grandes retos con su crecimiento urbano, a mantener que sean ciudades atractivas para que viva la gente, para que se traslade a estudiar, para que conviva de manera agradable. Y entonces viene el dilema porque, a pesar de que las ciudades hoy en día son el 2% de la superficie terrestre, consumen el 60% de la electricidad. Y esa va a ser una tendencia muy importante hacia el futuro. Entonces, ahí es donde entrarían las ciudades inteligentes, para poder enfrentar todo ese crecimiento que se viene en tan poco tiempo. Sí. En realidad el concepto de ciudad inteligente viene, por un lado, por la demanda de crecimiento, de concentración de personas, y por otro lado, el crecimiento rápido de la tecnología, de la información. Entonces, se ha llegado a hablar de que las ciudades inteligentes van a ser una solución que está relacionada con disminución de contaminación, el cambio climático y con eficiencia energética. Ok. Entonces, ¿qué es lo más importante? Porque las ciudades inteligentes, bueno, todavía no se... en la región, por lo menos, todavía no se tienen. Es algo que se va a ir dando paulatinamente, ¿cierto? Sí. La clave de una ciudad inteligente va a ser qué tan conectada está una ciudad. Y cuando hablamos de una ciudad conectada, partimos del principio de los sensores. Los sensores son los dispositivos que nos van a dar información para poderla almacenar, procesar y tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de sensores, por ejemplo, estamos hablando de sensores de contaminación, sensores de rayos de luz, sensores de consumo de energía, que no son sensores, más bien son medidores de consumo de energía. También hay basureros que ya se empiezan a vender con sensores y todo esto nos puede facilitar a los tomadores de decisión de las ciudades tomar decisiones cuando ir a recolectar basura a una determinada zona o también dar información a los ciudadanos. Por ejemplo, si el sensor de luz es muy fuerte y se ve que va a ser un día muy soleado, avisar a los ciudadanos para que se pongan protección solar, ¿verdad? O también, bueno, ya hoy en día lo vemos en ciudades muy contaminadas como Ciudad de México donde tienen sensores de contaminación y tienen restricción vehicular durante ciertos días para poder bajar el grado de contaminación. Sí, bueno, el que mencionaba antes del basurero, tal vez como para explicarle un poquito, es un sensor que va a medir cuánta basura hay en el basurero y entonces así el recorrido de los recolectores de basura va a ser menos. Entonces, si se utiliza, digamos, en este caso, si el camión recolector es eléctrico, utilizaría menos energía y si no es eléctrico, entonces, bueno, sería menos contaminación, ¿verdad? Sí, sí. Hoy en día las ciudades representan el 70% de los desechos. Entonces, el tema de desechos es muy importante, no solo la recolección, que es esto que estás hablando acerca de la eficiencia, cuándo recolectar, que es el analítico de acuerdo a los estudios, pero también informarle a los usuarios cuándo se va a ir a recolectar, por ejemplo, la basura. Ok, sí, porque la eficiencia energética es como la clave, ¿verdad? Es lo principal. Sí, cuando hablamos de eficiencia energética, viene un concepto interesante. Uno es que como las ciudades consumen el 60% de la energía, esto va a seguir una tendencia, ¿verdad? Porque van a seguir creciendo las ciudades. Entonces, aquí se combina con un concepto de fuentes de energías renovables, por un lado, por ejemplo, el solar, se habla mucho de eso y sigue creciendo. También se habla de una red de distribución distribuida, es decir, que no haya puntos de generación concentrados, como las grandes plantas geotérmicas, hidroeléctricas, nucleares, como ha habido en ciudades, sino que cada quien va a consumir de sus paneles fotovoltaicos o lo que esté más cerca de ellos. Entonces, eso es una red distribuida donde los consumidores van a estar consumiendo de ellas. Los edificios en las ciudades es lo que más hay, tanto para vivienda como para trabajo, y los edificios también son temas que son ineficientes, donde hay que buscar ahorros de la parte de energía. Ok, entonces, bueno, es una cosa que se va a tener que venir implementando, como ya lo mencionábamos poco a poco, para que en un futuro, en los 40 años que usted nos contaba, que la sociedad va a crecer increíblemente a una velocidad muy rápida, ¿verdad?, de lo que se esperaba. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos dado. Todos estos datos son importantes que tenemos que tener en cuenta en el futuro para tener un mejor planeta, bueno, y que siga el planeta, ¿verdad? Así es, sí, muchas gracias por el espacio. Ok, hacemos una pausa comercial, pero ya venimos con más aquí en Curiosidades.